Los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia notificarían la admisión de la demanda a Costa Rica este martes. A partir de esa fecha tendrían un plazo de 10 días para responder a la demanda que interpuso el Fondo Nacional de Reciclaje y la Fundación para el Desarrollo Sostenible, dos organizaciones ambientalistas muy respetadas en Nicaragua que exigen la suspensión de la construcción de la carretera en la ribera del río San Juan. Para el día 12 de enero la corte en pleno se va a constituir en la zona donde existen supuestamente estos hechos, estos daños ecológicos. Para tener conocimiento directo de ello, porque no está verdad simplemente en documentos, hay que ir y verificarlos. Este especialista en Derecho Internacional considera que si Costa Rica cae en desacato, el juicio continuaría. Si Costa Rica no acata la decisión de la corte, simplemente quedaría fuera del marco del derecho internacional y del derecho comunitario y estaría sujeta a todas las sanciones. Eso no implica que Costa Rica no queda sujeta al cumplimiento de la medida cautelar que dicte la corte después del 12 de enero o al fallo definitivo también que dicten su oportunidad que se está calculando básicamente en un mes. Las decisiones de la Corte Centroamericana de Justicia son de obligatorio cumplimiento y según los expertos, los presidentes que integran el SICA también podrían tomar decisiones sobre esta nueva disputa entre Nicaragua y Costa Rica que lo provocó la construcción de una carretera de 160 metros. Soy Lucía Pinedo Ubau y hoy esta es la noticia desde Managua, Nicaragua.